El tablero con Fray Nelson Aquel que ha sufrido la noche es el que mejor valora el amanecer. Aquel que ha padecido sed es el que más disfruta el vaso de agua fresca. Aquel que ha estado enfermo es el que se goza con mayor intensidad en la salud. Esa es la historia de un hombre llamado Agustín, San Agustín de Hipona, entre los siglos IV y V de nuestra era. Un hombre que conoció la noche, un hombre que sufrió la sed, sed profunda del corazón. Uno que se supo reconocer humildemente enfermo y que lo encontró todo, todo, todo lo encontró en Jesucristo. San Agustín de Hipona, hoy aquí, al tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, San Agustín. Hemos querido, durante esta octava temporada de Al Tablero con Fray Nelson, hemos querido visitar los primeros siglos del cristianismo, subrayando, destacando, algunos de los principales personajes, muchos de los cuales son llamados padres de la iglesia y también doctores de la iglesia. Los llamamos padres porque a ellos se puede aplicar muy bien lo que dice el apóstol San Pablo a una comunidad cristiana. Y es verdad, la palabra ha sido comparada con una semilla. Y el que sabe predicar y el que sabe pastorear, en verdad, engendra para el cielo. Por eso los llamamos padres de la iglesia. Y la deuda que todos nosotros, bautizados, miembros de la iglesia, tenemos con estos grandes hombres, es una deuda que debe pagarse sobre todo con la gratitud y con el aprovechamiento de sus enseñanzas y sus ejemplos. También los llamamos doctores de la iglesia porque la palabra doctor viene del verbo latino docere, que quiere decir enseñar. Es la misma raíz de donde viene la docencia. Entonces los doctores son los que enseñan, son los grandes maestros de la fe. No cabe duda que el personaje con el que deseamos cerrar esta serie de visita a los primeros siglos del cristianismo merece de manera superlativa esos dos títulos, padre y doctor de la iglesia. Estamos hablando de San Agustín, San Agustín de Hipona. Hipona es la ciudad en donde él ejerció su ministerio como obispo, pero él no nació en Hipona, él nació en Tagaste. Tagaste, una población relativamente menor en el norte de África, era un lugar de comercio, pero sobre todo era para nuestra historia un verdadero enclave del cristianismo. Queda en lo que hoy corresponde al país de Túnez. Es muy lamentable, es muy triste para nosotros como cristianos caer en cuenta que de toda esta época no quedan verdaderos recuerdos cristianos porque todo el norte de África a partir de la segunda mitad del siglo séptimo fue completamente tomada por los musulmanes y realmente los musulmanes tomaron y parece que se toman en serio eso de borrar cualquier elemento de fe o de religión que no sea la religión de ellos de modo que desapareció completamente la huella cristiana. Nosotros sabemos que existió esa ciudad, sabemos que había una comunidad cristiana floreciente ahí. En esa comunidad hay que destacar a una persona, a una mujer que tiene enorme relieve en esta historia, es la mamá de Agustín. Ella se llamaba Mónica. Santa Mónica, porque ella también es santa, era cristiana, por supuesto, pero el esposo de ella, aunque simpatizaba con el cristianismo, no se había bautizado. Es un fenómeno que ya hemos comentado también al referirnos a San Ambrosio, personaje que tiene su importancia en esta historia. Resulta que por aquella época, como había habido tantas persecuciones del Imperio Romano y como tantos cristianos habían traicionado su fe, ya después de bautizados, habían traicionado su fe, entonces había como el temor a bautizarse y se había formado la idea de que era mejor no bautizar de niños a las personas porque si venía una persecución y traicionaban la fe, luego ese pecado iba a ser muy difícil de borrar. No es que la gente dudara de la eficacia del bautismo para niños. Sobre este tema habla muy claramente el mismo Agustín. No es que se dudara de la veracidad del bautismo si se administra a los niños. Era más bien una cosa, llamemos la práctica, una especie de temor, una especie de respeto humano o de respeto ante la fe que llevaba a que la gente no se bautizara. Y era relativamente frecuente, costumbre equivocada, pero así era en esa época, era frecuente que algunas personas estudiaban y conocían y más o menos practicaban los mandamientos de la fe cristiana, pero se bautizaban a veces incluso en su última agonía, ya para morir. Parece que el esposo de Mónica, que había sido pagano pero simpatizante del cristianismo toda su vida, el esposo de Mónica y padre de Agustín recibió el bautismo en esas circunstancias. Él murió bautizado, pero se bautizó prácticamente en esa recta final, ya cercano a la muerte. Eso explica por qué Agustín, teniendo una mamá tan piadosa, teniendo una mujer tan creyente como primera maestra en la fe, sin embargo no recibió el bautismo. El primero que se opuso a ese bautismo fue el mismo papá de Agustín. Y esto lo lamenta Agustín. Agustín vino a convertirse muchos años después, pero él lamenta el hecho de no haber sido bautizado, porque él está convencido del poder de la gracia, y él está convencido ya cuando se convierte, de lo que puede hacer el Espíritu Santo de Dios en los bautizados, ya desde la primera infancia. Así que, que nos quede claro por favor, que Agustín como pensador y la historia misma de este hombre, de ninguna manera respaldan aplazar el bautismo. Fue simplemente un error, una costumbre errónea, que era muy frecuente en aquella época por las persecuciones romanas. Veamos algunas fechas. Agustín nace en el año 354, en la ciudad de Tagaste, que ya dijimos que quedaba en la parte norte de África. Pero, ese hombre, ese Agustín, que nace en familia cristiana y que no recibe bautismo, muy pronto se deja deslumbrar por ciertos oropeles de este mundo. Es un muchacho extraordinariamente inteligente. Él es talentoso, sabe lo que vale y empieza a desarrollar una gran ambición y una gran vanidad. Estas dos características de la juventud de Agustín le empiezan a llevar por unos caminos que no podían terminar bien. Ambicioso y vanidoso, acaricia su ego con el aplauso que gana con relativa facilidad a través de los estudios que ha realizado. Los estudios que Agustín realiza son de derecho, o sea, abogado, y también estudios de retórica. Lo que en aquella época se llama retórica corresponde lejanamente, pero sí que hay un puente, con lo que en nuestro tiempo es la publicidad o es el marketing. Es decir, aquellas personas que tienen la capacidad de influir en la opinión pública, aquellos que tienen capacidad de persuadir a otros. A Agustín le fascinaba, especialmente en su juventud, le fascinaba eso de tener poder sobre una multitud. Él escuchaba con viva admiración y casi envidia a aquellos abogados que eran capaces de tomar la opinión de un jurado y con el solo poder de la palabra, con la sola expresión de la palabra, eran capaces de cambiarle la cabeza a la gente. Y eso era una expresión de poder y ese poder fascinaba a Agustín. Entonces es ambicioso, es vanidoso porque le encanta la gloria humana y además muy pronto, junto con la caricia de la vanidad para su ego, viene el apetito de las caricias para su cuerpo. Entonces tres son principalmente los defectos, tres son los pecados que hunden sus garras profundamente en el corazón y en la carne de Agustín. La ambición, deseo pues de riquezas y de poder, la vanidad, es decir, ese apetito constante por las glorias humanas y el reconocimiento de otros y luego la sensualidad, una vida cómoda y el placer del cuerpo. Tuvo relación con una especie de esclava, una sierva que estaba en el entorno doméstico donde él realizaba su vida profesional y de ahí nació un hijo llamado Adeodato. Tuvo un hijo, San Agustín. Por supuesto, todo esto es anterior a su conversión. Mientras que él exteriormente se volcaba con todas sus fuerzas por los caminos que le llevaba la ambición, la vanidad y la sensualidad, su mente era lo suficientemente brillante para empezar a hacer preguntas, preguntas profundas, preguntas de aquellas que son capaces de abrir grietas en los corazones más endurecidos. Por ejemplo, a Agustín le empieza a preocupar el tema de la verdad porque él se da cuenta como abogado que es, abogado litigante, él se da cuenta que los abogados muchas veces realizan una obra que se parece a la de los mercenarios, así como el soldado que es mercenario por una paga es capaz de luchar contra el que sea y matar al que sea independientemente de que lo merezca o no, así también parece que en el mundo del derecho, en el mundo de las leyes, fácilmente se puede caer en la tentación de defender a cualquiera. Es decir, que es posible que el culpable quede libre y es posible que se condene al inocente porque todo depende de quién tiene dinero para pagar el mejor abogado y aunque Agustín no era cristiano en esa época, sí tenía una conciencia y él se da cuenta del impacto que eso tiene, se da cuenta de cómo el poder de la mentira hace daño, no es tan ciego, no es tan tonto como para que se le oculte esta realidad. Entonces, él empieza a preguntarse por la verdad y por eso, junto a sus lecturas y su preparación como retórico y como abogado, va entrando por los caminos de la filosofía. Le interesa mucho la filosofía platónica, la filosofía neoplatónica y encuentra cierto consuelo en el mundo de la filosofía. Finalmente, se matricula dentro de una escuela filosófica que parece dar razón de las ambivalencias y las pugnas que vemos en el mundo. Esa filosofía se llama el maniqueísmo. El maniqueísmo es la religión o es el pensamiento que surge de la predicación de un hombre llamado manés. El maniqueísmo dice que hay dos dioses, el dios bueno que es puramente espiritual y que es el de la mente y el de los ideales y virtudes y otro dios, otro dios que es el dios malo y que es el dios de la materia y el dios de los sentidos y el dios de los placeres y que en la pugna entre estos dos principios, estos dos dioses, ahí es donde se juega a la vida humana. Agustín entra con verdadero entusiasmo en la corriente maniquea pero luego empieza a decepcionarse y en un momento dado ya no sabe qué hacer con su vida. Lleno de angustia sale de África y se va para Roma. Lo que él no sabe es que en Italia, al norte de Italia, le espera la mayor sorpresa de su vida. En un momento continuamos. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Con este programa estamos culminando la octava temporada de Al Tablero con Fray Nelson. Muchas gracias a quienes nos han enviado sus mensajes de felicitación, mensajes de apoyo, especialmente porque hace poco culminamos el programa número 100. Es un hito interesante. pero hay que seguir en comunicación. Hemos recibido sugerencias y queremos seguir recibiendo sugerencias sobre cuál debería ser nuestra novena temporada. Creo que nos vamos a inclinar por el tema de la defensa de la vida. Mira, tú puedes expresar tu opinión enviando un mensaje a esta dirección. Al Tablero con Fray Nelson. Eso se escribe así seguido. Al Tablero con Fray Nelson. Esa es la dirección a la que tú puedes escribir para darnos tus opiniones, para darnos tus preguntas, sugerencias, voces de ánimo. Y te regalo esta otra dirección. Mira, arroba fraynelson.com Esta dirección corresponde al envío de material católico Evangelización Católica todos los días a tu buzón de correo. Amigos arroba fraynelson.com para recibir Evangelización Católica todos los días y al tablero con fraynelson arroba cristovision.org para las sugerencias y preguntas sobre este programa. Que Dios te bendiga. Lo primero que puedo decir es felicidades por su excelente trabajo. Tengo poco tiempo en la tecnología, pero sus homilías me han ayudado mucho. Soy parte de un grupo de celebradores de la palabra y cada vez me ayudan más sus explicaciones. Dios los siga bendiciendo. Luis Montero Lo felicito por sus maravillosas enseñanzas los domingos que es el día que tengo tiempo de verlo. No me lo pierdo. Escuchaba cómo hay teólogos que quitan textos a la Biblia y me pregunto ¿qué hay de aquellos sacerdotes incluso obispos que niegan la existencia de los carismas? Eleodoro Soler Estamos asomándonos al misterio hermoso del amor de Dios en la vida de un hombre de la antigüedad. Vivió entre finales del siglo IV y comienzos del siglo V. Su nombre Agustín de Hipona. Nació en el año 354 en Tagaste fue un abogado brillantísimo fue un hombre de una oratoria poderosa llevado por la ambición por la vanidad y por la sensualidad su vida empezó a oscurecerse. Buscó entonces consuelo en la filosofía y en algunas religiones orientales especialmente en el maniqueísmo. La religión maniquea se supone que predica que todo lo material es malo el cuerpo es malo porque todo lo material proviene de un Dios malo un Dios que hizo la materia por supuesto eso no tiene nada que ver con la Biblia no tiene nada que ver con el cristianismo pero Agustín en su búsqueda insaciable de algo que le ayudara a entender su propio misterio llegó a ser maniqueo durante unos cuantos años pero resulta que la misma inteligencia que Dios le dio le sirvió como de antídoto frente al maniqueísmo porque por ejemplo él se dio cuenta que en la religión de los maniqueos las cosas materiales se supone que son perversas pero luego se dio cuenta que los líderes de esa religión a pesar de que eran muy elocuentes en sus discursos pues eran muy ambiciosos y muy codiciosos por ejemplo para recoger dinero y para llevar una vida en donde no faltaban las comodidades materiales esa ruptura esa incoherencia que él vio dentro de la secta de los maniqueos realmente lo decepcionó profundamente pero lo principal de su decepción no estuvo afuera en lo que él vio en otras personas su principal decepción estuvo adentro él se dio cuenta que por más que trataba de seguir esas enseñanzas y trataba de concentrarse en lo verdadero y en lo filosófico y en lo espiritual sentía que su cuerpo sentía que su vida llevaba una dirección diferente él empieza a sentirse desgarrado profundamente desgarrado empieza a sentir que su vida perdón la expresión que voy a utilizar pero es que así lo sentía él que su vida era un asco él siente que aunque pueda convencer al mundo entero de que él es feliz por dentro está muerto se siente como un sepulcro a pesar de que pudiera tener tanto éxito exteriormente a pesar de que pudiera ganar tanto dinero él se daba cuenta que lo que él ganaba exteriormente jamás le iba a satisfacer porque su corazón estaba profundamente desasosegado por eso decide hacer una ruptura un punto de ruptura en su vida y se va para Italia va a la ciudad de Roma y se enferma terriblemente y después atraído por la fama de un hombre llamado Ambrosio del que hablábamos en nuestro programa anterior va hacia la ciudad de Milán esto sucede hacia el año 386 allá se encuentra con la mamá con Mónica que nunca había dejado de orar por él es uno de los ejemplos más bellos del poder de la oración de una madre Mónica nunca dejó de orar por su hijo tenía 33 años Agustín cuando se bautizó esta es la fecha 387 es la fecha de su conversión y en esa conversión tuvo muchísimo que ver Ambrosio porque resulta que San Ambrosio era un hombre inteligente muy inteligente como Agustín era un tremendo orador así como Agustín era un gran orador era un pensador brillante así como Agustín era un hombre de intelecto pero Ambrosio tenía algo que Agustín no tenía tenía la coherencia de vida es decir Ambrosio era uno solo era transparente lo que él mostraba por fuera era lo que él era por dentro mientras que Agustín sentía que su propia vida era como una fachada bella pero engañosa porque por dentro estaba podrido porque él sentía que su vida era un basurero porque él sentía que su corazón daba asco entonces Agustín al encontrar a Ambrosio encuentra una verdadera referencia encuentra encuentra una verdadera luz y entonces empieza a prepararse para el bautismo esto es algo muy hermoso muy bello como a través de la predicación y de la santidad de Ambrosio Dios llama a este talento superior que era Agustín para que entregue todo lo que tiene para que regale todo lo que tiene en el sentido de ponerlo a los pies de Jesús finalmente recibe el bautismo en esta fecha el año 387 es un gozo muy grande para su corazón que muy pronto se ve acompañado de una tristeza él descubre que tiene que volver a su lugar de origen que tiene que volver a África de donde él es del norte de África y quiere volver con la mamá pero la mamá ya para aquella época estaba muy enferma no es que fuera demasiado mayor pero estaba muy enferma y finalmente la mamá muere algunas de las conversaciones que él tiene con la mamá se conservan en esa obra clásica que todo cristiano tendría que leer alguna vez en su vida se llaman las confesiones el libro de las confesiones de San Agustín es uno de los grandes clásicos de la espiritualidad cristiana de todos los tiempos y en las confesiones Agustín cuenta algo de las conversaciones que tuvo con la mamá cuando ya ella realmente se encontraba muy avanzada en su vejez en su enfermedad ella muere y su cuerpo el de Mónica queda en la ciudad de Ostia esta Ostia se escribe sin H en la ciudad de Ostia que es el puerto que sirve a la ciudad de Roma Agustín mientras tanto vuelve al norte de África vende todo lo que tiene todo lo que había acumulado en una vida pues exitosa pero de mucho pecado vende lo que tiene lo da a los pobres y se recluye en una pequeña propiedad junto con un grupo de amigos para llevar una vida de oración una vida monástica se vuelve monje después de convertirse él descubre que no tiene otro amor en su vida que no tiene otra razón para su existencia sino Jesucristo resulta que cuando él estaba buscando en el año 391 él estaba buscando algunas vocaciones para ese monasterio para esa experiencia monástica que tenía con estos amigos y entonces va a la ciudad de Hipona y cuando va allá a Hipona resulta resulta que la gente pues lo reconoce porque el impacto de su conversión fue realmente muy grande en la gente que sabía quién había sido él y realmente presionan y realmente hacen mucha fuerza para que sea ordenado sacerdote y entonces en el año 391 él recibe su ordenación sacerdotal apenas cuatro años después de su conversión en ese momento tiene unos 37 años de edad cuatro años después entonces es elegido obispo obispo en la ciudad de Hipona que servía como de capital regional en toda esa parte del norte de África y por supuesto tenía su área de influencia también en Tagaste la ciudad natal de Agustín entonces en 395 es obispo es muy importante destacar en este momento de su vida como él toma lo que él había trabajado lo que había cosechado de toda su vida y lo pone al servicio de Dios completamente al servicio de Dios yo creo que esta es una enseñanza también para nosotros cuando una persona tiene la experiencia de conversión no solamente debe decirle al Señor ahora estoy a tu servicio sino que tiene que decirle lo que antes me sirvió para el pecado ahora tiene que servir para tu gloria esa frase casi textualmente la dice San Pablo en la carta a los romanos si antes pusimos nuestros miembros al servicio del pecado ahora hay que ponerlos al servicio de la justicia de Dios así habla el apóstol San Pablo y eso lo aplica Agustín entonces como obispo él pone todos sus talentos y sus talentos son muchos tiene una gran capacidad filosófica tiene una memoria impresionante tiene una cultura general amplísima tiene un don para persuadir a la gente tiene una capacidad de liderazgo que es casi inigualable en su época y en su tiempo y Agustín como obispo pone todo eso al servicio de Dios es decir empieza a escribir a predicar y a gobernar aquella diócesis realmente con un solo propósito que el evangelio de Jesús alcance hasta lo más profundo de esos corazones las enseñanzas de San Agustín se han conservado por bendita providencia de Dios se han conservado muy bien entre otras razones porque él escribió mucho se encuentran tomos y tomos son muchísimos volúmenes las obras de él destacan el comentario que hace a los salmos sus muchísimos sermones el tratado sobre la trinidad y muchas obras en las que destaca el papel de la gracia es decir para Agustín que tiene esta experiencia tan singular de conversión es apenas evidente que la voluntad humana después del pecado original y luego por tantos pecados que hemos cometido la voluntad humana está muy debilitada está muy fracturada de modo que en contra de las enseñanzas de un monje británico llamado Pelagio Agustín va a predicar la primacía del amor la misericordia y la gracia de Dios Dios obrando en nosotros esa frase que tiene San Pablo en la carta a los romanos es como un lema para Agustín somos salvos por gracia y mediante la fe esta enseñanza llega a ser tan constitutiva de la predicación de Agustín que a él se le ha llamado el doctor de la gracia hacia el final de su vida ya tenemos que acercarnos a esta fecha que es triste por todo lo que este hombre pudo dar durante su su episcopado hacia el final de su vida Agustín escribe una de sus obras más conocidas ciudad de Dios el pensamiento central es que el amor desordenado el amor excesivo del hombre a sí mismo ha creado la ciudad terrena pero el amor de Dios hasta el olvido de sí ha creado ha hecho posible la ciudad de Dios esa obra es como el canto del cisne para Agustín es el último regalo que él da a la humanidad contando como la plenitud de la palabra vivida en la comunidad cristiana es la expresión más pura del gozo del corazón humano y también del querer de Dios por favor no se queden ustedes con esto por favor hay que ir a tantas fuentes abundantes hay que reconocer lo que Dios hizo en Agustín hay que aprovechar estos torrentes que son aguas limpias y hay que beber con abundancia de este hombre verdadero instrumento de la providencia para siglos sin fin que Dios bendiga la memoria de Agustín y que a nosotros nos bendiga nos siga bendiciendo con sus enseñanzas amén al tablero con fray nelson agustín con fray nelson